Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Hoy soy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te escúchame Todos los días lo que sentí Loco, loco de amor Loco, loco por ti Y las palmas arriba todo el mundo Y las palmas, y las palmas Hey, hey, hey Intentando como dices Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche No hay dos Haciendo el amor Haciendo el amor Loquito, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Continuamos los dos, haciendo el amor, toda la noche, eh, eh, haciendo el amor Saltando, 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 saltando Eh, 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 oh Ahora nos movemos de un lado para el otro De un lado para el otro, de un lado para el otro Inicie Beaky, beaky, love Inicie a la forma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!